Buenas noches con Miguel Noche, esto es Miguel Noche Radio. Estamos viendo desde hace unos cuantos programas esta caída de Twitter y bueno, pues parece ser que lo vemos todos, menos quien lo tuviera que ver. Hay uno de vosotros, concretamente Marco Antonio, el inventor, que decía hace unos programas que Elon Musk le recordaba a Nerón en aquellos últimos días durante el incendio cuando estaba riendo a carcajadas y decía arde, Roma, arde. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Marco Antonio, y vamos a ver por qué. Es el momento de ir por ese cafelito. Miguel Noche Radio Bueno, pues vamos a ver hoy no uno, sino un par de artículos muy rápidamente, solamente un fragmento de cada uno, para ver qué se está cociendo en este momento respecto a Twitter y a Musk, porque lo que vamos a ver quizá nos va a recordar, como decía, a Nerón. Vamos a verlo, empecemos por este mismo. Elon Musk ordenó cambiar el algoritmo de Twitter para dar más visibilidad a sus mensajes. Se veían poco y entonces le da al botón para que se vean más. Según destapa a Platformer, el magnate amenazó con despedir a todo el equipo de ingenieros de la plataforma si no encontraban una forma de modificar el sistema para que sus tweets llegasen a más personas. Bueno, pues parece ser que por narices tiene que llegar lo que él tenga que decir, que generalmente es algo importante en esta plataforma, tiene que llegar hasta el último mono. Bueno, pues en mi sección para ti de hoy solo tengo tweets de interacciones de Elon Musk. Este timeline está hecho una basura, reza uno de los muchos mensajes de protesta que se ha publicado estos días en Twitter. ¿Tu muro está lleno de tweets de Musk? Eso es porque el magnate ordenó a su equipo modificar el algoritmo de la red social para amplificar artificialmente sus mensajes y hacer que llegaran a una audiencia mucho mayor, según ha destapado el medio independiente Platformer. Con 128,8 millones de seguidores, Musk es una de las cuentas más populares de la plataforma que compró el pasado mes de octubre y que ahora dirige. Sus mensajes siempre habían sido muy populares, sin embargo, en las últimas semanas habían perdido interacción, algo que le preocupaba profundamente. Según la información publicada por los periodistas de tal, la gota que colmó la paciencia de Musk fue que el tweet que hizo justo antes del inicio de la Super Bowl tuvo menos alcance que el que hizo el presidente estadounidense Joe Biden. Aparentemente, la frustración por este hecho llevó a Musk a volar a la sede central de Twitter en San Francisco para exigir cambios a su equipo. El magnate incluso habría amenazado con despedir a todos los ingenieros si no encontraban una manera de cambiar el funcionamiento interno de la plataforma para dar un trato preferencial a sus tweets. El algoritmo multiplica artificialmente por mil los tweets de Musk, una puntuación constante que garantiza que sus tweets ocuparán un lugar más alto que los de cualquier otra persona. Reza el texto del platformer, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Bueno, en principio es algo que puede hacer el dueño de la plataforma, vale, no es reprochable, ¿no? El hombre quiere que sus tweets sean los que más se vean en el mundo mundial. Bueno, pues oye, si no es así, despido a todos los ingenieros. ¡Santas Pascuas! Pero cuando recordaba el comentario de Marco Antonio comparándolo con Nerón, pues no solamente era por este que también, pero también por el que viene. Y es que el que viene, pues también tiene mandanga de la buena, ¿eh? Vamos a ver, arde, Roma arde, se podría titular. Elon Musk se abre a dejar las riendas de Twitter hacia finales de año. ¿Recordáis que en diciembre puso un tweet donde hacía una votación de la gente para ver si tenía que abandonar la posición de CEO y dejar a otra persona, ¿verdad? Y salió que sí, que se fuera, ¿vale? Eso fue lo que salió. Pues su respuesta de irse es la siguiente. Elon Musk se mantendrá al frente de Twitter al menos hasta finales de año. Momento en el que podría dar el relevo, según ha reconocido, una conexión online para un evento en Dubái este miércoles. El directivo afirma que todavía queda mucho trabajo por hacer antes de soltar las riendas a un nuevo consejero delegado. Necesito estabilizar la empresa. Arde, Roma arde. O sea, estabilizar la empresa. Esta persona no se está dando cuenta de quién ha sido el que ha llevado a la empresa a dónde está. Que no estoy diciendo que yo lo había hecho mejor, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que eso es lo que se ve. O sea, si Twitter estaba donde estaba, aparece él con otra política, con otra logística y ocurren unas consecuencias, pues obviamente se debe a él lo que ha ocurrido. Y sin embargo, él lo que dice es que va a dejar el puesto de CEO cuando estabilice la empresa. Aseguramos de que esté en su lugar financieramente saludable y que la hoja de ruta esté claramente establecida, ha planteado. Me parece a mí que en su caso claramente es mucho decir. A finales de este año debería ser un buen momento para encontrar a alguien para dirigir la empresa, ha detallado el mandamás de la red social, que espera que para esa época Twitter esté en una situación estable. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que le hace a esta persona creer que si hasta ahora lo único que hace es caer en picado y últimamente en caída libre, por lo que decía en el último programa, porque si en el último mes ha pasado de perder un 40% de sponsors, partners, publicitarios, de un 40% a un 60%, que para mí eso ya es irreversible. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Pues yo no sé qué le hace pensar que la situación de estar donde está pase a ser estable. Yo es que no lo sé. Sobre todo teniendo en cuenta el dineral que está perdiendo diariamente, que hace un par de meses comentaba él mismo que le costaba como 4 millones de dólares al día las pérdidas que le generaba Twitter. Entonces, si esto era hace un par de meses, ahora que tiene mucho menos ingresos, tienen que ser más, lógicamente. Entonces, ¿qué le hace pensar que se va a estabilizar a final de año? En fin, con una compañía más estable podría darse el cambio en los mandos. Yo creo que sería lo contrario. O sea, Elon Musk, si se diera para mí el milagro de que a finales de año se ha estabilizado Twitter, entonces es cuando no lo soltaría. Entonces, si no lo está soltando ahora, que es cuando podría decir, bueno, pues por lo menos le podía echar la culpa al nuevo CEO, ¿no? De cuando esto se hunda, pero madre mía. Desde que asumió la presidencia en octubre, Musk ha dicho que planea hacerse a un lado en algún momento, pero nunca había especificado cuándo. Ya, pero entonces no preguntes, porque es que preguntó al público. Según Bloomberg, el multimillonario se había embarcado en la búsqueda de un nuevo consejero delegado para Twitter en diciembre, cuando perdió una encuesta en la que preguntaba si tenía que dimitir. Es algo de lo que no ha trascendido más. Claro, no ha trascendido más porque es él quien tiene que actuar. Musk se ha dedicado las últimas horas a colgar tweets con fotos de perros ocupando el cargo de consejero delegado, tirando una vez más de memes. El nuevo consejero delegado de Twitter es asombroso, bromeaba, y es bueno con los números, decía en otro mensaje. Bueno, encima, pues eso, se pone a bromear con el asunto. Y bueno, pues yo, sinceramente, creo que a estas alturas, en vez de dar tanto la cara, en vez de poner tantos twitters y encima ordenar a sus ingenieros que sus twitters se tienen que ver más que el de ningún otro mortal en el planeta, yo creo que si eres tú, o sea, creo que lo está haciendo justamente al revés. Si es él quien ha llevado a la plataforma donde la ha llevado, y no estoy diciendo por hacerlo bien ni mal, que a lo mejor lo ha hecho fenomenal, pero sin embargo el resultado es que Twitter ha caído a donde está, porque se ha caído a donde está. Pero es que cada día cae más, como decía en el último, para mí de una forma irreversible, irrecuperable. Pero yo no sé qué óptica tiene esta persona, cómo lo está viendo él, porque yo es que lo veo así y me imagino que la mayoría de personas. O sea, ¿cómo ves Twitter de unos meses para acá? Desde que lo cogió concretamente Elon Musk. Pues donde está, ¿no? Concretamente. Y además en respuesta a cómo lo ha gestionado Elon Musk. Pues sinceramente no sé qué tiene en su cabeza, pero hoy, concretamente hoy, me he acordado de aquel comentario que hacía Marco Antonio cuando lo comparaba con Derón. Arde, Roma, arde. Pues una más de Elon Musk. Yo no sé cuándo terminará esto, pero vuelvo a repetir. Yo creo que si no supiera poner fin a esto, a lo mejor va a tener que poner fin incluso a alguna que otra empresa más, además de Twitter. Mis mejores deseos desde aquí, como siempre digo. No le deseo nada malo. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decir que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Buenas noches con Miguel Noche.